Con mis alas Con mis alas Límites y obstáculos Están solo en tu mente Abre tu canal Que te le ven hasta el cielo Cierra los ojos Abra las alas Vuelos Volamos como águila Alto, muy alto Circundando el universo Con alas de hielo No tengo miedo a caer Pues mi vuelo es certero Creo en mi libertad Porque eso es lo que quiero No supongo en las tormentas Las lluvias o tempestades Cuando voy volando Me respaldan las verdades Tengo el flow Tengo la altura Pa'l dolor Tengo la cura No dejo intimidar Por verdugas o torturas Soy cada vez más fuerte Más rebelde Más constante Cuando algo no me cuadra Mis alas Decidió el pa'lante Abra las alas Otras No como algo No como algo Pero, por good Volamos como águila Alto, muy alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!